Bienvenidos a The Rockstar Show, mi gente, hoy tenemos un show increíble, yo sé que siempre lo digo, pero hoy sí que es increíble, 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 mi gente, tenemos un talento que rompió a los 16 años con un palo ya en la calle, firmó con nosotros, con la industria ahí, el pana está rompiendo por ahí, es una leyenda ya joven, un aplauso para Manuel Turizo, vamos. ¿Cómo vamos? Bien, papá, bien, papá, todo bien, ¿viste el show nuevo? ¿viste como pan? Tú estás de lujo, bro. ¿Viste el duro atrás? ¿Entiendes? Ok. Con carita de modelo te vi. Ahí sacando. Yo hago esa cara también para la foto. ¿Cómo es? Es así, es así. Tiene que la nariz abrítela así. Esa es dura, el de la nariz, yo tengo ese y tengo el de mirando para el horizonte. Es que mirando al horizonte no falla, mirando al horizonte no falla, escucho. Dale, dale, tome. Zumba. Y después el fotógrafo te dice, el fotógrafo te dice, ahora mírame así y tú haces. Esa me funciona mucho, mira para el lado, pero los ojos mira al fotógrafo, haces. Dímelo, Manuel, ¿cómo te sientes, papá? Bien, tú, ¿no? ¿Bien? Todo bien. Me gustaría que cuente tu historia, que aproveches aquí para que cuente tu historia. Obviamente, tú eres de los cantantes que yo sé todo lo que ha hecho, pero me gustaría escucharlo por ti. Háblame de tus inicios en la música, qué fue lo que te motivó a ti a meterte en la música. Explícale a la gente de dónde tú vienes, dónde te criaste. Yo vengo de Montería, Córdoba, en el norte de Colombia, en la costa de Colombia. O sea, que tú eres costeño. Yo soy costeño, sí. Full costeño. Sí. O sea, que no eres como el típico colombiano. La mayoría de los colombianos que se han pegado son paisa. Sí. Son de Medellín, hablan. Ave María, pues. Exacto. Tú sabes, tú estás muy familiarizado, tú sabes que es otro acento totalmente distinto, pero en Colombia hay mucho acento. Claro, no, pero eso es lo rico, sentir la costa, el costeño. O sea, ustedes escuchan full vallenato por allá. Mucho vallenato, mucha champeta, mucho reggaetón también. Reggaetón obviamente, porque en la costa le gusta el calor y la música. Mucha salsa, mucho merengue. Bro, la costa de Colombia es bien folclórica, hay demasiada de música. Entonces, ¿cuál fue tu encuentro con la música? Mi encuentro con la música, yo empecé en Iki, desde chiquito en realidad, o sea, desde muy chiquito, desde bebé en realidad era como que a mí me gustaba jugar como que la batería es juguete, que la guitarra es juguete. Pero a los 13 años en realidad yo me metí a clases de educación vocal. Ok. Y al mismo tiempo, como contemporáneo, metido en la película que pues estaba aprendiendo a cantar, yo dije, ah, escribía canciones. Y era literal como que en la parte de atrás de mis cuadernos, pues yo me ponía a escribir canciones. Y yo, pues no era algo como que yo le contara a nadie, o que era como que, ah, es que yo voy a ser cantante. Era algo que yo lo hacía porque me gustaba. ¿Para ti? Para mí, era algo mío. Y a los 15 años fue que en realidad como que, o sea, eso duró así hasta mis 15 años, de los 13 a los 15, dos años, dos años y medio. Y ahí sí como que, pues yo ya llevo dos años y medio escribiendo canciones y educándome la voz como que, ah, porque me gustaba ver ya. Entonces ya sí había como que algo que me decía, eche, inténtalo, inténtalo, muestra, muestra, empieza a mostrar eso. ¿Tenías pena al principio? ¿Te daba vergüenza o...? Sí, sí, vergüenza también, Nicky, pues la gente obviamente cuando tú dices como que la verdad lo que nosotros hemos hecho como que en realidad son tanta gente que quiere ser cantante que la verdad pues yo lo siento así. Yo creo que tú también lo piensas igual. Nosotros somos privilegiados de poder lograrlo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, obviamente no lo veía como allá. Yo lo veía lejos. No lo veía como que algo... Entonces como que no era algo que yo hablara con la gente, ni dijera, ni me ponía gasto energía, como que, ah, sí, es que yo voy a... Todo bien, alláíto. ¿Y quiénes eran los cantantes que tú escuchabas en ese tiempo? ¿En ese tiempo...? ¿A los 15 años? Tú estabas reventando durísimo. Estabas reventando. Estabas rompiendo durísimo. ¿Quién más? ¿Quién más? Sayoni Lennox también. Sayoni Lennox también durísimo. ¿Qué año fue? Yo te voy a decir quién era lo que estaban pegados. Bro, 2015 fue que yo me fui para Medellín y empecé como que en realidad, como que, como dicen ustedes, a josear para ver qué era lo mío en la música. 2015 estamos hablando de que para ese tiempo estaba Balvin en su furor conmigo. Maluma también estaba rompiendo. Obviamente, Ozuna estaba empezando. Despacito salió por ahí también. Despacito salió por ahí en ese tiempo. El Perdón estaba full. Despacito fue un poquito después. 2016. 2016. Sí. Ok, entonces, te vas para Medellín, tú no habías grabado una canción todavía. No, yo en Montería no conocía un estudio. La verdad, como que no, 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 en mi sociedad, al menos en la gente que yo conocía, no era normal como que nadie tuviera un estudio ni que supiera grabar nada. Hoy en día, la verdad, pues como que una tarjeta de sonido, descarga la aplicación y eso es breve y la verdad, tú ves como que hay mucha gente que sabe grabar. En ese entonces yo no conocía a nadie. Me fui para Medellín, ahí empiezo como que a buscar, a conocer gente, a conocer gente y conocí a una persona, Sensei, que trabaja conmigo hasta el sol de hoy, productor, que Sensei en realidad pues fue la primera persona también como que fuera de mi núcleo, Julián Turizo, pues mi hermano que era con quien componía y todo y con quien como que tenía toda la idea de musical. Él fue el que como que creyó en Manuel en realidad y no fue como que por, ah, son tantos, porque tú sabes que aquí todo se mueve en el mundo, en el mundo todo se mueve por dinero y está bien porque todo el mundo está buscando con qué comer, pero él lo apostó como que todo bien, no tienes con qué pasar, no pasa nada. Vamos a ver contigo, el pan abregó, creyó en ti. Exactamente. Y los chelitos que él tenía los metía. Sí, creyó en mí, hicimos tres canciones y en esas tres canciones, Nicky, como tú lo dijiste ahorita que me presentaste, pues estaba una canción que fue con la que como que yo siento que sí, le dio la exponencia a Manuel para poder trabajar y poder como que darse una cara y darse un nombre, hermano. Diga el nombre de la canción. Total, una lady como tú, bro. Entre esas tres canciones estaba esa canción y la sacamos el 6 de diciembre del 2016, yo me acuerdo, eso era por Tunco, yo buscando en Tunco, yo no tenía ni tarjeta de crédito, se la pedí a mi primo, tenía una tarjeta de crédito emparada por la abuela, algo así. Pam, pam, préstamela. Puse las tres canciones y yo me acuerdo, yo era zarado porque el 6 de diciembre, eso no, o sea, eso no monta tiempo, uno que iba a tener contacto con plataforma en ese entonces para decir, no, es que sale tal día. En YouTube yo la monté el 6 de diciembre, en plataformas vino a salir después, después y eso se empezó a viralizar como dentro de Colombia, bro. Se empezó a ir por Shazam después cuando apareció, que no sé qué. Y nosotros vendiendo el show a millones de pesos, dos millones de pesos, tres millones de pesos. Y empezó como que el movimiento, el movimiento, el movimiento, hasta que llegamos a Juan Diego Medina, a la Industria Inc., a donde ustedes, y pues la verdad ya ahí como que sí, todo cogió un camino mucho más, digamos, lo que serio, ¿sí me entiendes? Al principio yo, gracias a Dios, como que llegué a viralizarme y yo sabía hacer música, pero yo no sabía cómo era correctamente moverse en esto. Ok, yo quiero seguir la historia, pero yo quiero aprovechar, porque es que como tú eres de los míos y tú eres mi familia, tengo la confianza de pedirte que cante un pedacito del coro de la canción. Vamos a cantarlo. El micrófono, por favor, ¿con qué tú prefieres, con la guitarrita? Como quieran, los muchachos me conocen, entonces ya ellos van conmigo, ellos van conmigo, ya saben. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces sí, ¿que canta el corito para ustedes? ¡Bien! Reguesito, que reguesito, le tiramos reguesito, va. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir, voy buscando a una alegría como tú y la, quiero que te enamores como estoy yo de ti, y a casa enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores, pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. ¿Cómo? Voy a ayudarte. ¿Cómo? Ahí fue. El coro, una vez más. Estoy buscando a una alegría como tú y la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti, y a casa enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores, pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Niki, niki, yao, bajo el turismo, yes, eh. Uno deja ganas de seguir hablando con el micrófono, ¿verdad? Soy ya sabroso. Sí, sí, es bacano, bacano. La producción no me deja, la producción no me deja. ¿Sí se puede o no? Estéticamente no se ve bien, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados. Este show es mío y yo. Vamos a seguir hablando con el micrófono. Vamos a seguir hablando con el micrófono. Este... Yo no pido permiso, aquí mando yo, no te preocupes. Sí, el permiso es donde, el permiso es donde. Ok, 16 años, full pegado, pero pegado, pegado en todo Colombia. Tu canción se fue viral, están todas las baby locas contigo en tu barrio. ¿Tú estabas viviendo en Medellín o estabas viviendo en... Medellín. En ese tiempo, en Medellín. Estabas viviendo en Medellín, estabas viendo a la gente pidiéndote fotos. Ya la gente conocía tu cara, obviamente, porque había video, ¿no? Pero no, en el momento que empecé a conocer mi cara es un poquito más adelante, en realidad. La cara no sabía. No, Niki, porque la gente pensaba como que con mi voz, en realidad, yo soy ronco, desde bien joven. Y la gente no, como que... ¿No cuadraba la voz? No. La gente no, como fue más, fue en realidad como seis meses después de que la canción ya estaba así y estallada, que la gente como que empezó a asociar, como, ah, ok, es que es ese culicado de ahí que canta esa canción, el que tiene la voz así. No, pero es que es verdad, analice, es que la web... ¿Qué edad tú? 16 años. Sí, total, sí. 16 años, o sea, uno no se imagina que esa voz sale de ti. Sí, pero... Y tú eras mucho más flaquito. Sí. 16 años, flaquito, y uno... Con los punticos rosaditos de los granitos, puerto, así. Sí, porque el pana estaba en crecimiento, el pana estaba en crecimiento. Total. Ok, ¿cómo te sentiste con todo ese éxito en tan corta edad? O sea, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo... Se te dio, se te dio, se te dio y rápido, porque normalmente... Niki, era como una película, era como una película y pues sigue siendo igual, pero pues uno aprende, uno aprende, digamos que a vivirlo de la mejor manera, pero mira que incluso lo hablamos en estos días, era como que normal, en privado, y yo decíamos... Tú mismo me dijiste, eras un muchachito terco que ibas por la vía como para adelante, y sí, en realidad sí. Yo lo regañé, yo lo regañé en el avión y dije que era un cabeciduro, era un cabeciduro, pero la realidad es que cuando tú tienes 16 años y tú tienes tanto éxito y todo el mundo quiere un pedazo de ti, no todo el mundo sabe manejar eso. Siempre fue humilde, ojo, siempre fue humilde, aclaro eso, pero sí era un tipo que... Es que a esa edad tú crees que te la sabes toda. Eso yo iba a decir, o sea, yo sentía, sí, en realidad como que de tal forma, sin querer, o sea, tú sin querer, como que obviamente como que estás en tu película y viviendo como que toda la emoción, toda esa adrenalina de lo que te está sucediendo, que pues tú quieres seguir ese camino y sin querer no prestas atención como que de pronto a la gente que quiere venir y decirte como que, hey, mira, haz esto así para que veas que va a ser mejor. Haz esto aquí, que... Brother, es una bendición en realidad, ¿sí me entiendes? Un aplauso, un aplauso a eso. Entonces llega a la industria ahí, llegando a nosotros, a los mismos 16, le firmamos. ¿Se rehace el video de una lady como tú? Hicimos el video porque no tenía. Ah, eso no tenía video. Dice que no, porque eso no tenía video. Entonces por eso no te conocía en la cara, por eso no te conocía en la cara, entonces. Claro, por eso. Hicimos el video, acuérdate que fue en el estudio de la 33. Ahí, ahí se grabó el video. Ahí se grabó el video. Ah, bueno, él se está enterando. Bueno, ese video yo lo grabé en tu estudio para que tú sepas. Ese es el estudio donde yo he contado aquí bastantes veces que yo grabé todos los éxitos míos. Sí. Yo grabé el Perdón, hasta el amanecer, Travesura, Voy a Beber. No piensas, a mí lo grabé en Puerto Rico antes de irme para Colombia. Pero grabé casi todos mis éxitos ahí, incluso X. Y el estudio es un estudio humilde. O sea, es un estudio humilde en el segundo piso de la 33 ahí de Colombia. Y eso era, nosotros lo montamos. Yo mismo iba al centro a comprar la madera para construir el video. Incluso si tú buscas en YouTube, tú vas a ver un video mío en un Mazda 6 en Colombia, montando como el font que se pone para que no haga acústica. Sí, yo he visto esa foto amarrado arriba en el techo del Mazda 6. En el carro para grabar esas canciones. Ya cuando ya había hecho todos los éxitos, ahí es donde Juan Diego me dice, Niki, coño, ya has hecho bastante plata, ya tú estás bien, que tú has metido en ese estudio. Y yo no quería salirme de ahí. Pero yo no sabía que en ese estudio hasta se había grabado videos de, se había hecho un video. No sabía que, porque el video se ve súper bien. Sí, en realidad sí. ¿En qué parte grabaron? ¿En qué parte grabaron? Robert, dentro de la cabina, en el estudio, como si yo estuviera a ti en la cabina. Y me llega el mensaje y tal, y no sé qué. Fue todo ahí dentro del estudio. Ah, pero hicieron varias escenas en el estudio. Sí. Ya entiendo. Ahora sí me tiene el ojo. Porque tú haces todo ese video en ese estudio, bro, y se iba a ver feísimo. Sí, no, no, todo el video. Pero hicimos varias escenas ahí. Hiciste una escenita dentro de la cabina, fronteando, grabando tu cancioncita, pum, pum. Y después buscaron un sitio más bonito para grabar. Sí, total. Este, entonces, luego de eso, la próxima canción que se pega. Sí, Esperándote, mi segunda canción. O, no estoy, yo saqué con Valentino Bésame. Que fungí. Obviamente fungí nacional. Sí, pero fue una canción que tuvo una respuesta. De mi favorita. Sí, súper buena. Gracias, escucho. Y esa la hicimos, la verdad, no estoy cronológicamente muy seguro. Creo que salió antes Bésame, que Esperándote, que fue mi segundo sencillo. Sí, claro, claro. Sí. Y eso ayudó mucho a tu carrera, porque esa canción. Sí, ayudó mucho. La verdad, esa canción también como que se fue súper duro. Mi segundo sencillo, que fue Esperándote también. ¿Y cómo dice la intro de esa canción? La de Esperándote. No, la de Bésame. La de Bésame. ¿Cómo describir el enigma de tus ojos? Y ahí cómo sabrán tus lindos labios rojos. Quiero ir más allá y que me entregues todo. Y quiero calmar toditos mis antojos. ¿Y el otro lo dice? Bésame, háblame a lo oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrépete y bésame. Háblame a lo oído y ven, mátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Y atrépete y bésame. ¡Dímelo! Un saludo a Valentino. Saludo, le arroba un abrazo para Vález. Valentino se disfrutó mucho ese momento porque giraron por todo Colombia. Él se fue contigo a todos lados. Hicieron muchos shows juntos. Ese es mi hermano. Un abrazo a Valentino que sé que va a llorar porque él es bien sentimental cada vez que se habla de él. Fue brutal, fue brutal. Sí, él es un amigo que siempre es sentimental. Por ejemplo, yo... Ese es Valentino. O sea, si tú le decís... Ese es Valentino. Yo le he dicho, vale, viste esto. La canción está posicionando, está chévere. El choniquito va a decir algo, yo te lo dije. Y él nunca me había dicho nada. Sí, sí, sí. Él nunca me dijo nada, pero él siempre me dice, yo te lo dije. Pero uno lo quiere, como uno lo ama porque es tu pana. Tú dices, está bien, viste eso. Pero él siempre me dice, yo te lo dije. Le doy la cara, la cara. Yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Este... Vale, la buena, la buena, vale. Este, entonces... Después de esa canción viene... Esperándote. Esperándote. Sacamos Esperándote y Esperándote también. Se fue súper duro. Esperándote, si no me equivoco, tiene 800 millones de visitas. Si no, estoy mal. Muchas gracias, gracias, gracias. Ya después de ahí... Ya después de ahí, así no me acuerdo en qué orden siguieron, Nicky. No, no, no importa el orden. Yo lo que quiero es más o menos que la historia... Quiero que la gente vea tu historia de crecimiento y tus inicios. Y obviamente es bien importante que la gente sepa tu joseo, como decimos en Puerto Rico, lo que tuviste que pasar para llegar ahí. Totalmente. Porque aún, aún pegándote joven, tuviste que mudarte de tu casa donde tú estabas. Sí, claro. Para ir a otro lado. Sí, total. Empezar en un sitio prácticamente nuevo, empezar desde abajo y pasar por todos esos procesos. Sí me entiendes, que no es fácil, pero que también son procesos bonitos en la vida, que a uno le gusta acordarse. Uno se acuerda de esos procesos y se los disfruta en la mente. Yo creo, Nicky, también es totalmente cierto. Y yo creo que uno, como tú dices, uno no lo recuerda ni siquiera como que con esfuerzo. Uno me mete y mira y uno dice, joda, las pelas que nos dábamos. Pero uno ni siquiera lo ve como, ah, porque es que fueron momentos, uno soñando, fueron momentos uno logrando como que en realidad era lo que uno quería. Lo que uno quería. Totalmente. Y mira que yo creo, yo sé que a ti también te tocó. Uno vivía una semana, la semana entera era en realidad montado en una van de un lado para otro, con 12 peludos allá adentro, oliendo a pecueco y oliendo a de todo eso ahí. Pero dale que vamos para adelante. Vamos para adelante que estamos luchando por sacar esto adelante y porque las cosas funcionen. Porque la gente lo vea grande a uno y porque la gente dice, wow, escúchame en el escenario. Y cada vez que uno va viendo, cada vez que uno va subiendo, va subiendo y te llaman y te dicen, mira, te quieren para esto, te quieren que abra tal show, uno se vuelve loco porque uno dice, espérate, o sea, lo que estoy haciendo está funcionando. Y algo que reconozco de ti es que eres muy trabajador. Eres bien trabajador, le metes manos. No te cansa, porque obviamente Juan Diego siempre me decía, bueno, este tipo no para. Y yo, sí, pero tiene 16 años, ¿no? Yo tengo papi. A esa edad yo no paraba tampoco. Pero me gusta, me gusta que seas trabajador, que meta manos. Bueno, este, entonces cuando empezaste a hacer la pregunta, la clásica pregunta, ¿qué hiciste con la primera platica que empezaste a coger? ¿Qué compraste? La primera platica que empecé a coger, la primera, la primera, primero me compré un carrito. Esa fue la primera platica que cogí. ¿Y qué carrito te compraste? Me compré un Mustang. Ok. Y después, pero, o sea, yo andé en Uber hasta que yo estuve para comprarme ese carro. O sea, yo decía, no, no me voy a comprar otro. No, sigo andando en Uber, no me importa. No, y un Mustang allá en Medellín. Es un carro costoso. Es una película, tío. No es como comprarlo acá. Acá solo alquilan por ahí. Aquí se compra fácil. Relativamente fácil la comparación con lo que es. No, Estados Unidos más económico un carro. En Colombia tiene que pagar el triple y los impuestos y todo eso. O sea, que para ti fue un esfuerzo comprar ese carro y fue la movie. O sea, para ti tú andabas en un Roll Roy. Exactamente. Yo me sentía... ¿Qué color era? Era gris oscuro. ¿Me entiendes? Sí. No, pero... Pero espérate, espérate. Espérate. Pero explícame cuando te montaste en el carro, porque esa es la parte que me gusta a mí. Broder. Te montaste, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el flow que pusiste? Imagínate cómo era el flow, que lo estallé, lo estallé. Yo ese carro lo dejé en pérdida total. ¿Me entiendes? Espérate, yo estoy esperando que tú me digas, papi, el flow fue... ¿Qué pasó? Te viviste... Me creí mucho en la película. Te viviste en la película, que no viste la pared que estaba al frente. Sí, no, me creí Vin Diesel ahí en el barrio Furioso y cómo que... ¿Y qué pasó? Cuéntame. Broder, me estrellé, me estrellé saliendo de un show. Iba bien emocionado. Iba bien emocionado y en una curva. Tú sabes que las carreteras de Medellín son bien peligrosas. Las carreteras de Medellín son como... Tienen mucha curva. Mucha curva. Y en una curva, una curva me comió y me fui contra la montaña. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó? No, a mí no... Yo sabía que te hubiera estrellado. No, espérate. Tú sabes que cuando tú estás... Yo estaba girando el mundo, yo no sabía que... Yo dije, bueno, le dio el carro, le metí un poste o algo así. No, íbamos para el aeropuerto, íbamos para el aeropuerto, íbamos saliendo de un show de caldas, íbamos para el aeropuerto en Río Negro. Eso queda como... Es un tramo como de dos horas. Y yo llevaba apenas, ¿qué? 15 minutos de camino. Lleva con Julián al lado. Y cuando nos estrellamos y venía el equipo atrás. Y el equipo apenas... Nosotros después nos quedamos sentados en la carretera, el carro quedó. Yo quedé en contravía, en el otro lado de la vía. Y nosotros nos bajamos del carro, estamos todos bien. ¡Estás bien, bien, bien! No nos había pasado nada, brother. Y nos tocó ahí quedarnos sentados esperando, el equipo pasó. Todo bien, vamos para el aeropuerto. Y se quedó una persona del equipo ayudándonos para nosotros poder seguir para el otro show. ¿Cuánto duró el carro? El carro duró seis meses. ¿Seis meses duró? Sí. Ok. Seis meses duró. Seis meses duró el carro. ¿Y qué hiciste? ¿Te compraste un carro rápido, otro nuevo o esperaste un rápido? No, gracias a Dios, tenía seguro. ¿Tenía seguro? Ah, sí. Seguro ya. ¿Seguro? Ok. ¿Tenía seguro el carrito? Sí, tenía seguro. Seguro no pasa nada. Este... Entonces, tu primera platica fue un carrito. Y después de eso fue un apartamento que le compré a mi mamá. Y eso fue lo que vino después. Es más, por ahí está. Ahorita seguro te saluda. No la veo, pero por ahí está. Le dije a la mamá, mami, yo te voy a comprar la casita, pero déjame frontear primero el carro. Porque es que tú no estás entendiendo que la movie, que yo me voy a vivir primero, y esto me va a traer más para que él compre... Yo lo hubiera enredado de esa manera. Yo le digo, mami, la casita viene, pero yo tengo que roncar con el carro, porque tú no estás entendiendo que un hombre sin carro no es el mismo flow. No, 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 no. Este... Le compraste la casita a tu mamá. Sí. Y la cara de felicidad de tu mamá. No, imagínate. Feliz. Todos los días, pero todavía... ¿Contenta? Sí. Y vamos a decir una cosa, porque es la verdad. Después que le compraste la casita a tu mamá, ¿tú no sentiste como que vino más bendiciones vinieron? Obvio, total. ¿Verdad que sí? Y la verdad, como que al revés, con eso sí te fronteo más y todo. O sea, a uno se le hincha más el corazón haciendo eso que, no sé, por ejemplo, comprándome mi carro, ¿sabes? No, eso es yo que me gusta tripear con eso. Sí, yo sé, yo sé. Pero la realidad, comprarle el techo a la mamá es la verdadera película. Sí, exacto, hacer cosas así o... Un rapero dijo, un rapero dijo, cualquiera, cualquier hombre saca... Pues obviamente lo que voy a decir es un poco fuerte, porque es un rapero de la calle. Dice, cualquier hombre saca una pistola y dispara en la calle, pero no cualquier hombre saca a la mamá del barrio y le compra una casa. Total. Total. Ok. Eso, eso es, eso es la... Ahí es donde tú sabes que tú eres un macho de verdad, porque es que no hay nada mejor que sentirte orgulloso contigo mismo de decir, mira, los viejos míos están bien gracias al esfuerzo y gracias a lo que yo hice, que la realidad lo hicieron ellos mismos, porque gracias a la buena crianza... Ellos formaron lo que... Y todo lo que hicieron, prácticamente, tú sabes, uno se debe a ellos. Prácticamente uno le está dando lo que uno... Uno le debe, ¿sí me entiendes? La realidad uno le debe. Ellos hicieron todo por ti, aguantaron uno llorando, un montón de días, molestando. Y obviamente, pues, uno le está pagando, pero no todo el mundo logra pagarle a esa deuda, que obviamente no es una deuda, uno lo hace de corazón, ¿sí me entiendes? Totalmente, escucho, total. Y como ellos también, como tú lo dices, lo hacen de corazón. Imagínate, mi mamá se sacaba el mercado de la boca para podernos como que complacer los caprichos a mí y a mi hermano, ¿sí me entiendes? Muchas veces. Un aplauso para mi mamá. Entonces, uno hace lo mismo. Así es. Uno hace lo mismo, uno hace lo mismo. ¿Tú la consientes mucho? Lo que ella quiere, ¿verdad? Eso es la reina. Lo que sea, lo que ella te pide. Lo que sea. Ahorita le preguntas tú mismo para que veas. No, yo le voy a preguntar. Esa es tu reina. Esa es la reina, bro. Esa es la reina. Un aplauso para eso. Entonces, tú vienes y le compras la casa a tu mamá. Sí. Estrellaste el Mustang. Lo dejaste por ahí pegado en una montaña. Es una montaña. Pero una montaña de éxito empezaron a llegar. Gracias a Dios. ¿Cuál es tu canción favorita de las tuyas, Manuel? Mi canción favorita de las mías. A mí Baina Loca siempre me gustó mucho. Baina Loca. Me gustaba mucho, mucho. Desde que la empezamos a hacer todo, me gustaba demasiado. Yo soy malo con los nombres de las canciones, pero te voy a decir cuál es la favorita mía. Es la que es en acústico. Yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos. ¿Qué? Ya lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí, somos los dos. Pero ella no. Eso. Sí, esa es la mía. Esa es la mía, te diría. Tiene un sentimiento. Me gusta que lo hicieron tranquilito con la guitarrita. Sobrio. ¿Guitarrita? ¿Tú me entiendes? Es un tema sabroso para escucharlo. Llamar a la mujer, decirle, mami, la cagué. ¿Tú nunca has tenido que pedir perdón? Sí, obvio. ¿Sí? ¿La has cagado? ¿La has cagado chévere? Yo creo que todos los hombres nos hemos tenido que poner como un perro. Todos, sí. Pero yo he hablado con hombres que me dicen que no, que no. Es bien poco. Pues a veces son embusteros. Sí, son unos chéveres embusteros. Sí, no, no. Pero todos han fallado, ¿verdad que sí? Sí, sí. Y a todos nos ponen con el rato entre las patas. Y cómo tú actúas, yo que no sabe, a mí me encanta ver las historias de la gente que tiene que bajar la cabeza. ¿Cómo tú actúas con eso? No, brother, tú sabes que uno se pone como un perro regañado, Nicky. ¿Cómo tú le dices, cómo tú le dices, cómo tú le dices, mami? Ahí está la cancioncita para que te impida. Bueno, dice. Mi amor, perdóname. Dice así. No, no, yeah. Manuel Turizo. Oye, oye, perdóname. Oye, perdóname, oye, perdóname. Oye, perdóname. Perdóname. No sé lo que pasó contigo. Que no te veo como antes. Como antes. Tus manos ya me daban frío. No tenía cómo calentarme. Estaba frío. Lo siento por apenas contarte. Mara mía. Ok, bien. ¿Cómo pasó? Explícame. Esa distancia que teníamos. Muy lejos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí, somos los dos. Los dos. Pero ella no. Yo. Yo me voy a mentir. Yo nunca tenía tiempo para nuestro encuentro. La relación iba tan lento. Tú nunca... Lento. De recuperar este sentimiento, pero nunca pude. No me detuve. No me detuve. Pégame yo pa' que me ayude. Y tú con tus malas actitudes. Y otra vez en solicitud de signo. Dice. Que ella hizo lo que no hiciste. No la culpes a ella más. Si por tu culpa fue que me perdiste. Y yo sé cómo pasó. Y esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí, somos los dos. Pero ella no. Yo. Yo. Perdóname, mami. Necesito que tú me perdones. O por lo menos me sobornes. No te pido permiso. Pero mami, creo que tú me echaste un hechizo. Yo necesito de tus besos. Por ti yo vendo hasta los huesos. Y me meto un tiro con un enmita en hueso. Tú sabes cómo es esto, mami. Yo estaba molesto. No pensé las cosas. Estaba loco, te lo explico. Me conseguí una loca allá en Puerto Rico. ¿Qué diablos lo que a mí me pasa? No sabes que el corazón tuyo siempre me traspasa. Yo necesito darte un beso, abrazarte nuevo. Porque contigo quiero llegar a viejo. Yeah. Y Nicky, 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 ya. Un aplauso. El Rockstar Show, mamá. Manuel, este es el momento de los favoritos míos del show. Es donde yo les reviso el Instagram a los artistas que vienen aquí. Porque me gusta leer por lo menos tres mensajitos. Óyeme, tranquilo que solamente voy a meterme en el request. No me voy a meter en el DM personal. Ok. Eche, eche. Eche, allá. Pásame ese request. Vamos a leer esos mensajes. Vamos. Vamos allá. Ya, desde que escribí un montón. Me mojo. Espérate, espérate. No, esto es principal, mamá mía. Esto es principal. Esto es principal, esto es principal, mamá mía, mamá mía. Ok. Hola, Manu. ¿Cuándo salimos? Vamos a verla. Ah, pero está private, está private. Y son listas, ponen una fotito como que se vea el booty. Entonces tú dices, ya, la tengo que seguir para poder ver. Tú la sigues. Ahí viene la mujer tuya y la tienes que cantar. Perdóname. Ok. Ahí mismo uno, faltan dos más. Porque él le, él le, me mojo no cuenta. Ese no estaba en el request. Ok, va, ok, listo. Ese no estaba en el request. Claro, yo soy un sapo. Claro, Manu. Cuatro. Lacha, papi. Dos, tres. Papazote rico, escápate y ven a mi apartamento. Uf, papazote rico. Follamos bien rico. Mi amor me la... Vea acá. Pero vea acá. Vamos a ver el tuyo. Yo quiero que tú me muestres el tuyo. Vea acá, ve. Oh, el mío está a zanahoria. Vente. Déjame ver, vamos a ver. El mío está a zanahoria. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Este me han bloqueado los datos para que no cargaran esto. Espérate, a ver esta que te mandó. No, te mandó un video tuyo. No, nadie me envía cosas. No, no, no. Está sano, está sano. La zanahoria. Sí, sí, sí. Sí, la zanahoria. Sí, sí. Estoy diciendo. Aquí, ¿cómo? ¿Te quiero qué? ¿Te quiero? ¿Cómo? Pues sí, Maru. Acuérdate, la entrevista es tuya. Papi, siéntate. Siéntate, Maru. Siéntate. Este, ¿cuál es el próximo plan que tiene ahora mismo en cuanto a tus discos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un álbum nuevo? Yo me estoy haciendo el pendejo como si yo no supiera, pero me gusta que tú lo digas. Vengo con mi tercer álbum, 2000, se llama. Estoy empezando a sacarlo ahora. Voy a lanzar. Voy a poner la cara de aquel que no sabía. Claro. Vengo con eso ahora. Voy a sacar el álbum completo apenas. Estoy empezando a lanzarlo y estoy en eso, hermano. Estoy en eso. Ok. ¿Giras? Giras, pues con 2000 obviamente venimos. Exacto. Acabamos de terminar gira ahorita a final de año y con 2000 pues empezamos la gira. O sea, ya cuando empezamos el proyecto de lanzamiento de todo el álbum también. ¿Te gusta la actuación? Sí, me gusta. ¿Es algo que tú te ves haciendo? Sí, me veo haciéndolo. No lo he hecho nunca. En realidad, o sea, si ha actuado. No tienes pena para... Ahorita sí te vi que te te has dicho. Mami. O sea, la tiene, la tiene. Sí, no, no. Tú sabes que pena, no. A mí no me da pena. A ti no te da pena. Tú le metes a la actuación, le metes a lo que sea. Sí. O sea, que estás ready para Hollywood. Que sea. Eso me gusta. ¿Cómo me vas a invitar entonces para una película? Una pregunta, Manu, te hago. Te digo, Manu, porque así te están diciendo las mujeres. Yo le digo a Manuel, pero las mujeres dicen, Manu. ¿Qué otra cosa te ves haciendo aparte de la música? ¿Qué te gustaría hacer también en cuanto a negociante? O sea, ¿en qué te gustaría invertir para...? Oye, no sé si eso es una pregunta, porque no a todo el mundo le gusta... La gente normalmente quiere quedarse pegado en la música y todo eso, pero... Sí, no, la verdad, la verdad yo no. A mí me gusta, Nicky, pues a mí me gusta la música, pero me gustan los negocios desde chiquito también. O sea, que tienes interés en crecer como empresario, abrir tiendas... Me gusta la moda, me gusta... O sea, ¿a quién no le va a gustar...? ¿Te gusta la moda? Me gusta la moda también. O sea, ¿te gustaría meterte full en eso? Sí, también me gustaría las inversiones, brother. A quién no le gusta saber manejar bien. Es que no sé, eso es como un juego también, ¿sí me entiendes? Claro, claro. ¿Sabes manejar el dinero bien? O sea, que pronto podemos ver la nueva línea de ropa de Manuel Turizo. Sí, en el futuro, yo no sé, brother, hasta... Pucha, un edificio entero podemos hacer de oficina. Turizo, nombre, ¿qué? Turizo. Yo me meto, yo me meto ahí. No entiendo. Bueno, mi gente, Manuel Turizo aquí en The Rockstar Show. Un aplauso. Bueno, eso es todo, mi gente. Estamos activos. Un abrazo, mi rey. No te vayas, no te vayas. 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 Gracias.